¡No, no, no, no! Confirmado, Peñarol y el tradicional rival fueron sancionados y jugarán dos partidos como local sin público. La medida se da por los incidentes que se dieron en el Clásico del pasado 4 de septiembre en el nuevo Parque Central. En la tarde de este miércoles se confirmó que Peñarol y el tradicional rival fueron sancionados y deberán jugar dos partidos como local sin público, tras los incidentes que se dieron en el Clásico del pasado 4 de septiembre. La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol determinó existencia de responsabilidad objetiva de parte de Peñarol y Nacional en el Clásico. En un comunicado, informan la sanción a los clubes y deberán cumplir la pena de dos partidos de local a puertas cerradas. Se sugiere y faculta a la Mesa Ejecutiva, la adopción de medidas conducentes a la no afectación de derechos de terceras instituciones que se enfrentan con la sancionada durante la suspensión dispuesta, manifiesta la Comisión Disciplinaria. Peñarol será local sin público en la fecha 9 ante Cerrito y en la 10 en el partido con Montevideo City Torque. Solo habría ingreso permitido para socios visitantes. Mientras a Peñarol se lo castigó por las roturas causadas por su parcialidad, el lanzamiento de proyectiles y bengalas, y el ingreso de una gallina inflable, también por una bandera aludiendo a un asesinato. Mientras que al tradicional rival se lo sancionó por arrojar proyectiles, lanzar maíz a Kevin Dawson, permitir el pasaje de un grupo de hinchas de la tribuna Abdón Porte Alatilio García y engrasar la tribuna visitante. ¡Gracias!